Aunque no le guste a Carmelo, así va a ser. El testamento que se ha presentado, que es viejísimo, no tiene ninguna validez, con el testamento que se va a presentar en su momento. Porque si hay testamento, que Sarita no diga nada, ella sabe cuándo va a sacar ese testamento en su momento, en su momento, y se van a llevar una gran sorpresa, y se van a quedar así como llorando. ¡Ni modo, Carmelo! ¿Qué tal, mis amigos? Les hablo a su amigo de siempre, al bigote baby. Y bueno, Sarita Sosa dio una sorpresa a todos. Como dice por ahí, tenía unas bajo la manga. Y mientras todos estaban diciendo que por qué Sarita no dice nada, que por qué Sarita está muy callada, que por qué Sarita no se defiende de los ataques de la señora Anel y de su medio hermano, que tiene mucho odio y esas cosas, ¿verdad? Porque José, José, odia a su hermana por la forma en que se expresa de ella, no la quiere. Y no la quiere por muchas razones. Porque José, José, le dejó todo a ellos, y a ellos no les dejó nada. Pero lo que yo no entiendo es cuando la señora Anel se separó de José José allá por 1990, cuando ella dejó a José José, no José José a ella, pues se quedaron con todo el dinero, con la casa, la vendieron, no sé, la del pedregal. José José les dejó todo en su momento a ellos. José José dijo que hasta le daba 10 mil dólares al mes, toda esa cosa. Y bueno, y de alguna manera, desde que se separó de José José, yo nunca vi más que la señora Anel y José, José se juntaran. Porque José José declaró muchas veces que no la quería ver ni en pintura. No la quería ver porque fue tanto daño que le hizo la señora Anel a José José, que José, José quedó harto de ella y esas cosas. Por eso, por eso, del testamento que se está hablando hoy en día de quién va a ser la heredera universal. Y ya ves que ella sacó un testamento del año 1986 para decir, yo soy la heredera universal, que un juez declaró que ella era, que porque no había otro testamento y que se quedaba. Y bueno, pues déjenme decirles que José José sí tiene otro testamento, pero esa es como un secreto de confesión que Sarita no va a sacar cuando ellos digan. Porque lo que están diciendo, están puchando todos los escándalos para que Sarita saque esto. Pero resulta que hoy, como usted se enteró, que presentó unos documentos donde ellas se declaran como herederas universal de todo lo de José José y de la casa que tiene allá, que vale como 450 mil dólares. Es una casa sencilla, pero bueno, es una casa que está diciendo la señora Anel que es mía y que no sé qué. Ya ves que se presentó en el programa hoy a decirles mentirosas, mentirosas. Y resulta que la señora, le dicen a la señora del peluquín, porque la señora Anel se quitó la peluca, raza, se quitó la peluca. Y dije, en la torre hasta Anel se nos engañaba. Yo pensaba que la señora tenía su pelo real, pero está peloncita la señora con todo respeto, que se quita la... ¡Producción, producción! A ver, ponme la foto. Ahí está, mire, ahí está. Ahí está. La señora no tiene pelo. No tiene pelo y usa peluca. Hasta Anel se engañó a todos. Bueno, en ese programa se presentó, pues para dar su punto de vista, porque cuando Sarita habla, ellos, oye, invitan al programa, o le invitan a Esteba Seca, o el Google Si, le invitan para que venga a dar, para, pues de alguna manera, atacar lo que dijo Sarita. Y Sarita lo que hizo fue presentar unos documentos a la corte de Miami, a decir, nosotros, mi mamá es la heredera universal. Y aparte de esos documentos, mi gente, tenía que ponerle cuantos hijos eran, y solamente puso ella, no puso a sus otros hermanos, y quedó, se enchiló, se enchiló Carmelo, se enchiló Marisol, y la señora Anel, ¿cómo que no pusiste a tus hermanos? Oiga, señora, usted también, en el testamento que supuestamente usted presentó, tampoco usted puso ahí, ¿verdad?, a esta Sarita, entonces, ¿por qué usted se queja?, porque Sarita no lo puso ahí en el documento que presentó a la corte, que tenía más hermanos, ella está luchando por su prevenir, ella y su mamá, usted está luchando por sus hijos, ella está luchando por ella, su hija, su esposo, y su mamá, ¿verdad? Ah, entonces, si ella lo quiso poner, o no lo quiso poner, pues es muy su gusto, aunque usted no molestó, ay, ¿por qué no lo pusiste?, pues le vuelvo a repetir, tampoco la señora, en el testamento que presentó en la Ciudad de México, ante los jueces, que dijo que ella era la universal, pues tampoco ahí sale Sarita, que supuestamente ustedes nomás, yo soy la heredera universal, ya ves, entonces, entonces, ahora no le ande diciendo que Sarita es mentirosa, y bueno, Sarita todo este tiempo, siempre se ha dicho, o los noticieros del espectáculo, que por qué siempre se mantiene callada, que por qué no dice nada, que por qué está así sin, pues siempre, es que ella sabe el momento exacto que tiene que hablar, y gente, no necesita andar diciéndole a todo el mundo, yo, no, 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 los únicos que andan, este, ladrando, este, y hablando, son, este, acá, nosotros somos los don Beguán, que nosotros aquí, que nosotros ya tenemos un testamento, que esto, que por qué esto, que por qué aquello, es que, de alguna manera, Sarita sabe cuándo debe de hablar, y cuándo debe de callar, y los únicos que han hablado todo este tiempo, de la herencia universal, ha sido la familia más odiada de México, ¿verdad?, porque querida no creo, porque si haya sido la más querida, su, su muchacho, hubiera, este, ganado, el ser diputado federal, y ya vemos que no ganó, entonces no es la familia más querida de México, y entonces, mi gente, cuando Sarita va y presenta, pues estos, estos documentos a la corte de Miami, para decir que su mamá, sea la, pues la albacea de los bienes, de su papá, José, José, aunque no es mucho, pero, ¿qué es lo que se está peleando en esta, en esta tabla? o sea, ¿qué es lo que se pelea? lo que se está peleando, hoy en día, no es tanto la casa, no es tanto el dinero, no es tanto las regalías, porque pues no hay mucho, pero, lo que se está peleando, es, la franquicia, de, José, José, el nombre de José José, es una franquicia, y como lo ha dicho, la señora Anel, en otros programas, en hoy, del medio del espectáculo, que ella es la dueña, y que ella dice, que todo lo que concierne, a José José, ahí le van a pedir permiso, ella va a vender todo, porque todo eso es, dineral, y sabemos que, la señora, desde un principio, siempre ha sido, muy interesada la señora, y José, José lo dijo en su momento, que le tocó, este, una señora, que amaba al dinero, más que a él, de alguna manera, ella está, peleando todo eso, la herencia, y con esto, que acaba, de sacar, Sarita, de presentar unos documentos, a la corte de Miami, no se lo esperaban, no se lo esperaban, porque mientras acá, anda entretenido, en un concurso de cocina, mientras la señora, anda por allá, quitándose la peluca, verdad, mientras allá, andaban aquí, y allá, Sarita, en el momento exacto, presentó estos documentos, a la corte de Miami, con su abogado, raza, imagínense, no se lo esperaban, porque también, la señora Anel, ha dicho, que Sarita, tiene que pagar, los abogados, que ella vaya a utilizar, ja, 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 no creo, no creo, porque si usted, señora Anel, junto con su hijo, quiere pelear la herencia, de José José, pues les va a costar, un billetote, si contratan abogados, de Miami, son muy caros, los abogados, ya, muy, too expensive, de lawyers, demasiado caros allá, si van a llevar, los abogados, de aquí, de México, pues tiene que pagar, leviáticos, honorarios, hotel, comida, y no creo, que tengan mucho dinero, para hacer todo eso, raza, porque recuerde, que cuando José, José, estaba enfermo, la misma Marisol, dijo, que a veces, no tenían dinero, para ir a visitar, a José José, que no tenían dinero, que porque estaban trabajando, y que anduvieron diciendo, después, que lo tenían escondido, puras mentiras, y mentiras, que anduvieron diciendo, para justificar, que no llevan a ver, a su papá, al hospital, ahí están los videos, yo se los he presentado aquí, yo se los he presentado aquí, en ese canal, verdad, pues de alguna manera, mi gente, todo esto, que la señora, está tratando, de que la herencia, sea de ella, porque un juez, de México, pues de alguna manera, le dijo, usted señora, es la heredera, pues el juez, se basó, al testamento antiguo, de 1985, y ya sabemos, que los jueces, acá en México, pues dejan mucho que desear, ya salió, el juez, de la corte suprema, a rectificar, que en México, hay mucha corrupción, dentro de los jueces, por lo menos, ese juez, tiene el valor de decirlo, y reconocerlo, por eso, mi gente hermosa, que bueno, que aquí, no, este, se está llevando, el caso, de, del caso de Sarita, porque si José, de alguna manera, acá, haya tenido el problema, de que haya fallecido, cualquier cosa, no, no, los jueces, tengan mucho que desear, entonces, pero como fue en Miami, porque era residente de aquel lado, y como Sarita, sacó ese as, y presentó, y esos que andan diciendo, de que José José, no dejó testamento, pues, I'm sorry, I'm sorry, porque José José, si dejó testamento, porque si no, Sarita, no estuviera tan tranquila, tan, easy, relax, mientras acá, esta familia de México, está, de alguna manera, tratando de que ella, hable, saque el testamento, para saber, cómo pueden pelear, porque mientras Sarita, no hable, pues no pueden hacer nada, porque no saben realmente, que, que tiene Sarita, de sus manos, no saben, están con la duda, imagínense, una vez un amigo, cuando estaba, cuando yo vivía en USA, abrí una cuenta de banco, y me dijo, no le digas a nadie, cuánto tengas, para que así los mate la duda, exactamente, por eso Sarita no habla, y la duda, está matando, a la familia de México, porque Sarita no habla, y no dice nada, y como sacó estos documentos, que presentó, a la corte, como diciendo, pues yo soy la heredea, junto con yo a Mike, y mamá, sea la, pues la albacea de todo, pues ella es la mera mera, y como han dicho, que José José, ya estaba separado, de la señora Sara Sarazar, eso es mentira, no se separaron, vivían juntos, y estaban enamorados, que cada quien, estaba por ahí, por su casa, o lo que sea, porque recuerde, que en otro video, este, ya había mencionado, que un amigo de ellos, que vivía con José José, que cuando José José, llevaba, o llevaba a ver, a José José, pues siempre se abrazaban, con José José, y se daban un beso, y supuestamente, estaban separados, entonces, hay ocasiones, que cuando uno está enfermo, tal vez, vieja, pues yo estoy en esta casa, y tú allá, y acá estamos, pero seguimos amándonos, pero, todos estaban diciendo, que estaban totalmente, separados, y fue, mentira, mentira, José José, nunca se separó, de, su esposa, Sara Sarazar, y fue, fue, muy feliz, pero muy feliz, que andan diciendo, ah, que no fue feliz, y que no sé qué, no, donde no fue feliz, fue con la señora Anel, ahí, ahí, dígame, como le dije antes, cuántas ocasiones, usted vio a Anel, y a José José, junto después que divorciaron, cuántas veces, yo por lo menos, no vi nada, José José, no la quería ver, ni en pintura, porque fue tanto daño, que le hizo esta señora, lo siento señora, si usted llega a ver este video, lo siento José Carmen, si usted llega a saber, pero fue la realidad, tu papá, ya no quería ver a tu mamá, porque tu mamá, se portó muy mala onda, con tu papá, ahora que tu mamá, te haga envenenado la mente, pues es muy, muy tu gusto, tú sabes lo que quieres creer, pero José José, él dijo, que fue una mala experiencia, lo que vio con tu mamá, ni modo, él lo dijo, y ahí está el libro también, donde también la señora Anel, renegó diciendo, ay ese libro, lo escribió Sara Salazar, no, ese libro lo escribió, José, José, lo que vivió con su persona, y fue un tormento señora, entonces no creo que José José, le haya dejado a usted, como heredera, usted sacó un testamento viejo, que encontró, ay, es que es el único testamento, que se ha, que se ha, este, presentado, usted no sabe, el haz que puede tener más, ahí está ahí por ahí, escondidito, como esto, que presentó, ante la corte, donde ella está declarando, heredera universal, ella y su mamá, así es que, no, no piense que Sarita es tonta, no, ella es inteligente, ella sabe cuándo hablar, y cuándo va a actuar, no, como ustedes que andan ahí, hable y hable y hable, yo soy la heredera, y José Camero, ella es la heredera, no, espérense, espérense, porque nosotros que hemos tenido la oportunidad de vivir en Estados Unidos, sabemos que el juez es justo, y le va a dar la, pues, la mitad todo de José José, pues a su esposa, a la viuda, porque la otra es la divorciada, no es la viuda, aunque se ha hecho pasar por la viuda, no fue, porque ella, no quiso a José José, y si lo quiso, lo quiso poquito, pero amó más al dinero, y ella lo ha dicho, en sus videos, ella misma lo ha declarado, yo no estoy diciendo nada, cuando él, dice, cuando él vio la vida que yo le ofrecía, pues se adaptó a mí, o sea, José José, se adaptó a la vida galante, que la señora Anel quería, pero Anel nunca se adaptó a la vida de José José, que simplemente quería que lo amaran, que lo entendieran, pero como lo tenía la señora, trabaje y trabaje, entonces, pero, Sarita Salazar le dio otra vida, le dio otro cariño, le dio amor, lo que tanto buscaba José, José, y el amor lo sacó del vicio, aunque quisieron manchar esa bonita relación, tantos años, el juez le va a dar, la, el gane, a la señora, Sara Salazar, aunque no le guste a Carmelo, así va a ser, el testamento, que se ha presentado, que es viejísimo, no tiene ninguna validez, con, el testamento, que se va a presentar en su momento, porque si hay testamento, que Sarita no diga nada, ella sabe cuándo va a sacar ese testamento, en su momento, en su momento, y se van a llevar una gran sorpresa, y se van a quedar, así como llorando, ni modo Carmelo, si tú hablas muy mal de tu hermana, imagínate, hablas mal de tu hermana, que corazón tienes, hablan mal, las aras, como si no fuera nada tuyo, o es tu media hermana, hombre, porque la atacas, porque le quieres quitar, si tú hubieras pensado diferente, otras cosas fueran, bueno mi gente hermosa, simplemente aquí pasas a dar mi punto de vista, de todo esto que está pasando, de todo esto que va a suceder, Sarita sacó un as, de su manga, se presentó a la corte, y dijo, yo soy la heredera universal, y quiero esto, esto, esto y esto, lo que usted ya, por ahí escuchó, yo no más vengo a dar mi punto de vista, lo demás está dicho, lo que sí sé, es que Sarita no va a pagar ningún abogado, de los que usan él, ella va a tener que pagar, por su propia cuenta, él y Carmelo, tienen que trabajar duro y macizo, que trabajen, sigan trabajando más en todos lados, para que paguen a los abogados, porque eso le va a salir un ojo de la cara, allá no es fácil, Sarita, pues ella está en su nación, está en Miami, y esperando todo esto, que se resuelva, y todo esto termine, lo demás, está dicho mi gente, pásenla bien, porque Sarita, de tonta, no tiene ni un pelo, es muy inteligente, ella dice, ella practica, que dice que hay que ser mansos, como palomas, y astutos, como serpientes, ya vemos, que sí está practicando, ese dicho que dice de la Biblia, ella no es tonta, ella sabe en qué momento, saca sus mejores armas, para decir, mi papá, nos dejó todos nosotros, vámonos, a ver. Gracias por ver el video.